bienvenidos a en defensa propia miren quiero comenzar este primer episodio del 2020 deseándoles que este año tengan pues muchas oportunidades de crecer y de aprender a ser más conscientes de quiénes somos y en dónde y cómo estamos porque sólo cuando reconocemos dónde estamos podemos ver claramente hacia dónde queremos ir y también a darnos el permiso de cambiar de dirección si sentimos el deseo de transformarnos de reinventarnos las veces que sean le gustó comencé inspirada no bueno la verdad que les cuento que fueron muchas las lecciones que aprendí estos últimos meses haciendo este podcast pero creo que el reto mayor de todo lo aprendido y de lo que falta por supuesto es cómo aplicar ese aprendizaje al día a día porque una cosa es la teoría y otra es la práctica y confieso que en este break de vacaciones muchas veces se me olvidó respirar o meditar o agradecer o hacer ejercicios confieso que perdí el foco le di importancia cosas que de verdad no valían la pena y aunque sí obvio descansé rico también tuve días que procrastiné y me castigaba después diciéndome érica que desordenada actívate ponte leer los 14 libros que trajiste para el viaje o érica concéntrate agarra la computadora y empieza a escribir bueno en fin es por eso que esta conversación con mi invitada súper especial alejandra llamas la quería tener ojo desde hace muchos meses pero la dejé a propósito para este comienzo de año y de década porque en estos días es cuando estamos realmente dispuestos a establecer nuestra visión y objetivos del año donde reflexionamos y también planificamos lo que queremos lograr en nuestra salud en nuestras relaciones en nuestras carreras donde también planificamos la búsqueda de nuestro propósito y cómo logramos lo que tanto deseamos bueno no hay nadie mejor que alejandra para que nos guíe y nos inspire a modificar el enfoque que les damos a las cosas fíjense que alejandra tiene una larga carrera como life coach y también es escritora ella es autora de ocho libros muchos de ellos bestsellers les puedo mencionar algunos está el arte de la pareja el arte de educar el arte de conocerte también está una vida sin límites y libérate bueno alejandra además hace 12 años fundó un instituto de coaching mmk así se llama donde ofrece seminarios y certificaciones tanto presenciales como online formando nuevos coches y transformándole la vida a miles de personas que por cierto les cuento que este viernes 17 de enero comienza un nuevo curso de certificación online y tú puedes guardar tu cupo en su página web que es plataforma.procesommk.com donde además vas a conseguir en esa plataforma cursos gratis meditaciones guiadas y una cantidad de herramientas para guiarnos por ese camino del autoconocimiento bueno alejandra parte de esta creencia cada uno de nosotros es responsable y creador de la manera en que respondemos a nuestra propia experiencia de vida y en esta conversación nos explica pues con una dulzura y una serenidad que dios se la guarde de cómo podemos vivir con paz y en paz porque al final eso es una decisión que solamente puedes tomar tú mismo nadie la puede hacer por ti así que les voy a dejar alejandra llamas no sin importante recordarles que se pueden suscribir a mi newsletter donde semanalmente pues comparto información recomendaciones experiencias que he tenido a lo largo de la semana lo pueden hacer en mi página web ericadelavega.com ahí van a ver un cuadrito donde dice únete en defensa propia y ahí dejan su email y listo bueno comenzamos el año con pura inspiración con alejandra llamas en defensa propia alejandra llamas bienvenida en defensa propia estoy feliz de estar aquí feliz año feliz año felicidades por este espacio tan lindo que lindo que comienza yo este año contigo este 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 comienzo que no solamente es de un año nuevo sino de una década nueva no lo sientes lo siento completamente además que yo tuve un cierre de década en diciembre del año pasado súper intenso bonito que no me ha dado cuenta y como que como que tenerlo en mi mente sentirlo y decir dios o sea vamos en círculos la vida tú vas haciendo en el presente tu futuro y realmente no sabes que lo estás haciendo no si es y me dio como una esperanza alejandra de que lo que estoy haciendo hoy se va a redimensionar en positivo quiero pensar en la próxima década este te lo cuento rapidito yo me presenté en el año 2010 abriendo el show a un gran amigo un compañero de radio y tele que yo estuve en venezuela luis chatén en su primer show de stand-up yo no hacía stand-up ok le tenía terror pero él me dijo ahora me shows en mi telonera sí 2010 mi hijo tenía dos años yo no sabía dónde estaba parada tú sabes está un poquito todavía haciendo mi radio y tal no sé qué viviendo en venezuela yo le abro el show en esa sala el colony theater en miami y me fue bien una noche otra no y ya la vida siguió yo emigré tuve bueno mi hijo creció sigue creciendo yo hice mi stand-up lo creé en el 2016 y en el 2019 es decir año pasado diciembre año pasado yo me presenté con mi stand-up en el colony theater una rutina de una hora y media en el mismo teatro que diez años antes yo había estado sin ningún tipo de ganas de hacer stand-up una cosa hermosa y qué lindo si un cierre bien bonito entonces bueno me dio esperanza y me dio esperanza en el sentido de que yo a principios el año pasado yo no tenía mucha esperanza yo pensaba que ya yo había hecho todo y que ya ya que aburrimiento no que ya no había mucho más que hacer si estaba completamente equivocada entonces yo quería comenzar este año contigo alejandra bueno de conocerte yo te conocí aquí en la radio en miami y me pareciste tan espectacular porque tú llevas 15 años también dando dando mucho has escrito como ya dije ocho libros tienes tu instituto de coaching con un método muy especial que no vas a contar y en esta nota de dar en la cual muchas estamos haciéndonos más conscientes quería que nos dieras más información y porque creo que el reto de todo lo que aprendemos en la vida para ser mejor persona alejandra es como lo aplicamos sí claro porque es tan difícil aplicarlo porque bueno se te olvida o no te viene la situación como para aplicar lo que vas aprendiendo y se te olvida porque si somos los seres humanos no entonces nada bueno creo que rápidamente te resumí lo feliz y el significado que tiene para mí que estés aquí igualmente es un gusto estar aquí contigo y con todas las personas que te escuchan y que inspiras y que se conectan contigo y con con esa luz que tú tienes y con esa energía y con esos ojos tan divinos que tienes también tengo esas pestañas internas pestañas internas que me enseñó mayocando una que vino para acá una gran amiga por debajo alejandra después te enseño la técnica bueno pero aunque aunque te crees que esos ojos dan y comunican y es lo que tienen también dentro de ti que es lo que bueno bella por dentro y por fuera como te hiciste coach hace tanto tiempo como uno se hace coach porque claro es un término que quizás se hable con cierta ligereza hoy no pero hace 15 años no hace 15 años estabas un poco loca para mucha gente fíjate que fue muy interesante porque mi mamá y mi hermana son psicólogas y en mi casa siempre hubo mucho esa pues ese interés por por el autoconocimiento por por cuestionarnos por ese insight que estás sintiendo porque no era algo ajeno a mí pero yo no sentía que la ruta de la parte psicológica que la respeto mucho pero era la mía no sentía que hacía tanto beco conmigo cuando yo me vine a vivir a eeuu hace 20 años tenía yo 28 años en un mismo año me divorcio muere mi papá me mudo de país cambio de profesión me vengo aquí con un trabajo con la compañía española wow que duro y si y sabes que me me sucede que me doy cuenta que traigo muchas cuestiones que estaba tapando pero no por taparlas no las venía arrastrando ok y eso se reflejaba en mi vida en síntomas como depresión ansiedad miedo sin seguridad muchas creencias de que aunque se hacía las cosas me quedaba con una autocrítica bastante fuerte no sintiéndome suficiente aunque así aunque así las cosas las desmeritaba en alguna parte de mí y eso nos pasa mucho a nosotros nos pasa mucho a nivel cultural social también creo que una tema como a lo mejor también latino no sé el tema es que cuando muere mi papá es me encuentro aquí en eeuu y decido que voy a renunciar a este trabajo en el que estaba y a darme un tiempo para un poco ponerme al día con lo que yo vivía con lo que estaba sucediendo en mi vida porque era diseñadora era diseñadora textil textil pero en ese momento estaba trabajando con rosa lagarrigue que me invitó a abrirle su oficina aquí en eeuu ella es fue en su momento la manager de miguel bosé de alejandro sanz de mecano de la unión y estaba abriendo una oficina para hacer la representación de ellos aquí en eeuu en miami por eso por eso me vine para trabajar con ella pero fíjate que lo por lo que me gustó trabajar en esa oficina los artistas son geniales pero ella en particular me llamaba la atención porque yo tenía 28 ya tenía 42 en la época manejando todos estos artistas y ella se volvió una persona que para mí era muy interesante emprender como mentora y aprendí mucho de ella hasta la fecha tenemos una amistad cercana y eso abrió mucho las puertas para mí de lo que era posible para mí como mujer aunque el trabajo fue interesante mi experiencia de tener la cercanía con ella era lo que realmente estaba llamando mi atención en ese momento yo había trabajado en méxico también en la música y una persona con un ex esposo con el que yo me había casado había es un productor y un compositor ya ahora hoy en día muy reconocido en entonces yo había estado empapada con ese medio de la música entonces era lógico de alguna manera que se me diera ese trabajo porque tenía las cualidades y voy a repito aunque podía hacerlo y tenía todo en adentro de mí y a lo mejor ustedes que no están oyendo ven eso que hay una vida que aparentemente está representando funcional pero mi interior no estaba haciendo nada funcional que yo creo que hoy en día a mucha gente le pasa eso yo el otro día escuché un una analogía de la depresión de un hombre por cierto no 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 era una mujer que la depresión era como que porque a él también estaba yendo bien entonces él dice es un comediante él dice yo estaba recibiendo premios pero cuando iba a poner el premio en el estante no había estante en la pared no había donde guindar ese premio me pareció sí tan exacta la descripción divino porque es eso te está yendo bien te estás ganando unos premios te sientes que estás logrando cosas pero al final eso para ti no significa nada y eso es lo peor cuando la auto la autovaloración está en el sótano 4 en el sótano 4 y de alguna manera cuando no tienes ese estandarte a veces entonces lo de afuera también se empieza a deshacer y esto nos estamos agarrando de esa estabilidad mucho sin saber que la provoca o deshaciéndonos de ella tampoco entendiendo qué fue lo que la decisión en un momento dado entonces sintiendo que que no entendemos en realidad que como nosotros somos la causa y el exterior realmente es el efecto y cómo vivir una vida más empatada porque ahí y y además eso yo lo sentí hace poco que la culpa se lo ponemos como que es que el mundo está cambiando súper rápido todo cambió eso pérdidas de familiares cambios de estructuras también sí todo está cambiando pero lo que no uno no se da cuenta que la que no ha cambiado uno entonces tienes que empezar por ti sí 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 no y darte cuenta que la dinámica tiene que ser interior porque lo que sería quitarle como un poco el peso al exterior y no darnos cuenta que lo exterior no es lo que nos define que finalmente lo exterior va a ser una respuesta al pues al estado de conciencia en el que estamos viviendo pero eso no da miedo alejandra también tener toda esa responsabilidad o sea yo soy la que causa todo esto bueno creo que sí cuando lo de afuera está delimitado mucho por estas creencias de esto es bueno y esto es malo pero yo también creo que es empezar a quitarle el peso a los juicios de lo de afuera como que poder vivir las cosas que suceden afuera con mucho más neutralidad oye que increíble las cosas vengo escuchando un podcast de opera que me imagino lo escuchaste sí con el autor de new earth cómo se llama el que tú el cató yo jamás puedo pronunciar ese nombre pero mal te tengo aquí ella hizo un podcast de 10 capítulos como es un workshop del libro porque es un libro denso intenso de cambios no sí 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 muy interesante sí voy de apenas empezando pero hablaba en el capítulo lo viendo por acá del ego y que el ego y que uno lo hace automático uno siempre le está poniendo etiquetas no solamente las personas sino las situaciones así es que el ego lo que lo está haciendo y eso y es verdad si no me había dado cuenta que tú estás viendo una situación y dices le pongo esta etiqueta fue buena fue mala la pasé bien o la pasé mal y somos no estamos presentes en las situaciones y no podemos ser neutrales así como tú lo estás diciendo y una vez que empiezas a poder percibir un mundo mucho más neutral como darte cuenta que lo de afuera en sí como lo que dices no tiene significado en sí mismo más que el significado que yo perciba de esto entonces abre un espacio abre un oxígeno para encontrar la magia para encontrar el para qué para encontrarme a mí misma frente a la posibilidad de rendirme a lo que estoy viviendo y en ese rendimiento encontrar amor encontrar agradecimiento encontrar gratitud y es un espacio de mucho más humildad porque cuando las cosas aparentemente malas suceden en este espacio eso se puede transformar claro a que eso sea sea punto y en eso hay mucho poder hay mucho poder cuando no necesitamos que la vida aparezca de determinada manera para yo estar bien sino saber que yo tengo esa caja de herramientas dentro de mí que puede hacer esta alquimia este este movimiento de traiga lo que traiga la vida yo lo puedo volver en oro lo puedo volver luz lo puedo volver magia lo puedo volver aprendizaje o no me va a llevar por delante exacto yo me voy a mantener aquí parada claro pero yo creo que eso fue regresando a esa época de mi vida donde yo me divorcié muere mi padre me mudé a este parís me desengrano como de mi vida cultural social me doy cuenta que muchas veces a lo largo de mi vida justamente lo de afuera va a tener un cambio como como ha tenido y como se irá teniendo y a veces un cambio bastante rudo pero que si yo tengo una caja de herramientas una buena filosofía de vida entonces mi atención va a estar puesta en mi interior y en cómo yo estoy pudiendo adaptarme movilizarme ser creativa inspirarme de eso y reconstruirme desde un lugar de reconstruir mi estado de conciencia frente a eso correcto y no no porque nada se deshaga dentro de mí sino a lo mejor reconstruyo que eso me está invitando a encontrar más lugares de paz dentro de mí más amor incondicional crecimiento más crecimiento más rendimiento más humildad y menos opinión de cómo creo que deberían de ser las cosas porque es en esas opiniones donde nos donde nos enredamos mucho me apasiona demasiado el tema y menos mal que viniste ahora porque si tú me hubiera hablado de esto hace seis meses yo estuviera diciéndote ok pero no hubiera estado entendiendo nada sí que yo creo que es lo que nos pasa mucho cuando porque yo creo que estas cosas no se pueden entender intelectualmente las primero como bien decías hablando del ego el ego empieza a escuchar esto y como él quiere tener el protagonismo de tu vida el ego vive de estos juicios vive de estas opiniones vive de de los contrastes de está bien está mal es mejor es peor y cuando tú haces un lado de esa conversación el ego dice no 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 espérate si yo soy dueña de todo de tu diálogo interno de tus sentimientos de tus emociones de lo que pensamos de la situación de lo que pensamos de otros y ahora que vas a vivir en un limbo de paz y felicidad eso no existe claro y y es la la idea de decir será será que no existe una paz fuera de tanta definición pero hay que aprender a vivir en el no sé claro además que esos pequeños momentos que tenemos al día digamos donde el ego está dominado donde está ahí golpeado en el piso hay que ver cómo uno se siente porque efectivamente te sientes mejor claro con menos angustia un poco más de paz la cosa es cómo llegar a tenerlo dominado la mayor cantidad de tiempo posible no sí porque él es definitivamente el ego es el que te define y es el que te hace reaccionar esa esa a mí me pasa mucho por ejemplo mi hijo matías que yo a veces mi conversación conmigo misma es mira este carajito lo que me acaba de hacer a mí que soy su mamá y me viene y me dice esto y la verdad que si yo me quitara las etiquetas claro de mamá de mira lo que me viene a hacer a mí este que es más chiquito que yo y no sabe todo lo que yo he vivido y todo tú sabes y todo lo que yo ya sé yo que no sé qué si yo quito todo eso lo he quitado no te digo que lo hago siempre pero cuando lo quito mi relación con él es mucho más tranquila claro es como mi reacción hacia lo que él está haciendo que seguramente no es tan bueno es como más relajada así como que pero por qué te haces eso sabes por qué por qué sacaste una mala nota si tú te sientes tan chévere te acuerdas cuando sacaste el otro día buena nota que pegaste brinco o sea hasta yo me he sorprendido de mi conversación con situaciones tan cotidianas como esa sí claro porque entonces o estás reaccionando y estarías reaccionando ante un juicio ante lo que crees que es ser mamá ser autoridad o estamos en la curiosidad estamos en la curiosidad de cuál es mi intención en esta relación cuál es lo que es la prioridad aquí el vínculo la conexión que le puedo preguntar dónde está él qué está sucediendo con él y eso renace una nueva posibilidad para ti para tu relación con él lo otro siembra dinámicas sí y siembra dinámicas que empiezan a ejercer más un juego de poderes que una conexión a que somos compañeros en esta vida no y a veces cuando doy cursos de educar pero los papás dicen ah bueno pero entonces como si ya no te vas a imponer como el papá entonces ya que el hijo haga lo que sea ese es el ego hablando ese es el ego hablando porque nos damos cuenta que no 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 cuestionasete si crees que tus reacciones desde el ego el control realmente están dando resultados constructivos en la relación porque el ego no va a querer que abandones que el ego rija tu relación con tus hijos o con tu pareja y todos sus tentáculos están en el control sí sí pero cuando nos movemos de reaccionar a responder que sería la alternativa puedes elegir por ejemplo él hizo esto eso no tiene significado en sí mismo hasta que yo no se lo dé y puedo responder ahora desde el amor desde la paz desde la aceptación desde la buena voluntad desde la valentía de saber que yo puedo con esta relación pero no desde el poder de ejercer una reacción sino desde crear una conexión como cambiar eso alejandra porque tú me dices esto a mí todo todo tiene sentido y lo hago inconscientemente pero me da una angustia porque primero que estar muy consciente no y segundo es mucho trabajo o sea esto que me está diciendo súper bien pero en el día a día estás haciendo desayuno estás contestando el teléfono está en la cosa no estás totalmente presente y no hay esa conversación como la estamos teniendo ahora sí entonces como como uno puede cambiar esa dinámica en el cerebro ok y lo que dices me parece fundamental es mucho trabajo y cuando estoy dando sesiones en la escuela con los estudiantes a lo mejor vienen a trabajar conmigo un divorcio una relación con un hijo adolescente o una cuestión y me dicen es que es muy difícil estar en paz con esto o es muy difícil y yo pienso no te ha sido más difícil vivir esto desde el conflicto desde el enojo desde el sufrimiento desde culpar totalmente no es más difícil y cansado y atropellante vivir ahí horrible y eso pero pero me encantó que salió porque es muy cultural no lo decimos es que es muy difícil llevar una relación desde la paz es muy difícil ser consciente lo conoce verdad pero yo también me lo decía es que es muy difícil y yo encontrado que digo no lo difícil es vivir como yo vivía lo difícil era tener tantos conflictos lo difícil era querer controlar todo porque no nada más era difícil era imposible claro era imposible eso porque además yo no me puedo meter en la vida de otras personas no puedo controlar a otros no puedo controlar el destino entonces no nada más es difícil es imposible y me siento completamente débil ahí sí completamente cuando regreso a mí y me doy cuenta y reconozco que no necesito controlar a nadie que no con esto controlar nada que ya hay un orden sucediendo más allá de lo que yo puedo percibir con con mis ojitos físicos pero que si cierro los ojos lo puedo sentir puedo confiarlo por rendir a este orden y en ese orden está mi pareja es tan mis hijos está está el mundo sucediendo y yo mi única responsabilidad si deseo es conectarme al baile de ese orden que llaeste orden que ya está haciendo y en ese orden no necesito cambiar nada, ni necesito cambiar a nadie lo único que requiero es disfrutar es meterme en el baile con mis hijos, con la pareja con el trabajo, o sea no forzar nada no forzar nada, porque ese baile ya tiene todo para ti, tiene todos tus regalos, tiene tus bendiciones, tiene tus deseos de tu corazón desde donde van a florecer y donde queda entonces Alejandra bajo ese concepto la ambición la lucha las metas donde quieres llegar cómo entras tú en ese baile cuando va a un ritmo más lento al que tú quieres ir bueno, es que yo creo que aquí la palabra clave es la inspiración yo creo que o vivimos desde la inspiración entonces co-creas con el mundo desde la inspiración donde estás poniendo tu talento tu amor tu co-creación con el universo, entonces no es que no estés dando resultados pero estás dando resultados fuera del de la lucha, del esfuerzo de... claro, que uno lo entiende del sacrificio como uno puede dar resultados sin sacrificio exacto claro, pues esas son nuestras creencias esas son nuestras creencias pero piensa si realmente crees que en el pasado los resultados que has dado que te han llenado tu corazón fueron los que salieron desde la inspiración o fueron los que salieron desde el sacrificio no, fueron de la inspiración completamente lo que pasa es que ahorita lo dices y digo, claro, yo perdí la inspiración y lo que entró fue la lucha ajá y en la lucha entonces sí creo que ahí puedes a lo mejor puedes acumular resultados en el plano físico que a lo mejor están muy aplaudidos por el ego pero ¿para qué? claro ¿para qué? si finalmente este juego de la vida es contigo ¿no? y entonces si tú mira yo lo veo así yo veo que los tus regalos tu talento tus sueños tus dones ya naciste con ellos y es más una cuestión de permitir que florezcan como la flor ya nació con su aroma sus pétalos su color su belleza es más darle las condiciones para que eso suceda y no sucede con ninguna lucha con ningún esfuerzo y la flor se pone maravillosa porque permite sus ciclos los seres humanos si sabemos que ya es que nosotros ya vive la inteligencia el olor las flores los pétalos ya si permitimos que eso florezca lo único que vamos a ver alrededor de nosotros es ese florecimiento de esa vida pero el ego quiere sentir que él hizo esa vida se quiere llevar todas las medallas y que las hizo desde la lucha desde el esfuerzo desde el control pero si tú diario te conectas te inspiras ves a dónde te va llevando la vida con qué personas te conecta qué regalos te va dando tu vida va floreciendo como la misma flor pero no necesitas ponerte la medalla de que tú lo hiciste sino de que tú te inspiraste y la vida un poco te fue regalando te fue sorprendiendo con eso que ya venía para ti y ok y cómo llegar a ese espacio de inspiración porque tú cuando llegaste acá en ese año que te pasó de todo y dijiste no puedo seguir viviendo así ¿por dónde comenzó tu búsqueda? te lo pregunto porque yo me imagino que muchos que nos estamos preguntando eso bueno ¿por dónde empiezo? ¿por dónde empezaste tú y cómo te hiciste una experta en life coaching? ¿cómo te hiciste bueno esta carrera como escritora con tantos libros vendidos y como profesora educadora ¿por dónde empezaste? yo creo que lo que yo creo que hay que empezar por un solo paso hay que un paso a la vez ¿no? como dice el Tao Te Ching un paso a la vez y el primer paso es el paso a los mil mundos yo creo que para mí ahorita que lo recuerdo era un dolor de piernas que tenía y fui con una persona y le dije tengo mucho dolor de piernas y me dijo ese dolor de piernas son cicatrices emocionales que están en tu cuerpo que no has dado les has dado la oportunidad de sanar y de desvanecer o de llorarlas o de sentirlas y estás reprimiendo sobre todo soltar transformar esa energía y yo ¿y cómo hago eso? y ahí fue cuando me dijeron bueno empieza por darte masajes fui con un masajista me empezó a ayudar a sacar como ese en yoga eso se llaman samskaras esas cicatrices emocionales que estaban como muy establecidas en mi cuerpo que podían tener desde que tenía cuatro o cinco años de cosas que había vivido chiquilla empecé a sacar eso y de ahí le dije ¿cómo más puedo ayudarme tomé a mi cuerpo a sanar? y él me habló de la yoga tomé mi primer clase de yoga hace veinte años y me di cuenta que la yoga no nada más eran estas posiciones tenía toda una filosofía detrás esa filosofía veda me llamó la atención decidí certificarme como maestra de yoga en Santa Fe en México no tanto por las poses sino porque quería entender la parte teórica todas esas enseñanzas ancestrales que me empezaron a parecer bellísimas y me di cuenta que no hay nada nuevo que aprender que los mismos yoguis hace dos mil quinientos años estaban cargados de sabiduría pero que esa sabiduría si no nos conectamos a ella la relegamos y es una sabiduría que nos sana que nos baña que nos nutre y que ya está ahí hay que darle el valor imagínate nada más hacer un cambio en tu manera de respirar exacto ya puede significar poder o sea tiene un impacto positivo en tu vida gigante y yo creo que sabes que darnos cuenta que esa respiración representa que todo lo que necesitas para sanar o para saltar o para estar en paz ya vive dentro de ti nadie te lo tiene que dar es reconocerlo es reconectarte yo creo que ese es el primer paso dejar de buscar allá afuera en títulos en éxitos en cuestiones yo no estoy nada peleada con que brillemos profesionalmente lo que sea pero darte cuenta que ahí no hay una promesa que eso es una extensión muy linda de algo que podemos vivir pero eso va a ser un síntoma natural de estar en armonía y en conexión con uno mismo porque si estás viviendo en inspiración lo lógico es que estés en estabilidad exterior lo que eso sea para ti pero que no necesites de eso para tratar de rellenar el creer que hay un vacío en ti porque ese vacío no existe es una idea que has hecho muy larga en tu pensamiento exacto me llama la atención porque el coaching para mí siempre ha sido como muy práctico muy práctico y siempre ha sido como para para solucionar cosas del presente del presente hacia el futuro porque si vas el presente del pasado ya uno si se va a un psicólogo o algo así este pero estoy sintiendo que en tu método el MMK que viene por las siglas de Mano Mayakosha que es es en sánscrito significa bueno es remover las capas ilusorias de la mente maya es ilusión los grandes maestros sabios no nada más los yoguis sino de budismo y de muchos ramas de enseñanza ancestral ellos dicen que el mundo que percibimos es maya es ilusión porque muchos de nosotros estamos percibiendo un mundo a través de lo que pensamos del mundo y esos pensamientos son ilusorios por lo tanto no podemos ver un mundo abundante no podemos ver ese orden muchas veces porque lo estamos viendo traducido con esa ilusión entonces maya ilusión mano mente y kosha kappa wow entonces eso lo creaste tú no 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 esa es una enseñanza ancestral que una de las capas de la yoga de las ramas que tiene es la mano maya kosha que es mover las capas ilusorias de la mente para poder relacionarnos con nosotros y con el entorno desde la verdad y la verdad que fue pues esta gran enseñanza que estudió pues de gandhi durante muchos años o un martin 13 la verdad para ellos no es lo que yo creo de tener la razón la verdad sería cualquier estado de conciencia apegado a la divinidad como llamaron ellos que podría ser para nosotros experimentar el amor la paz el rendimiento la humildad entonces ante todo lo que se te presenta es alinearte a la verdad para poderte relacionar no desde una ilusión mental sino desde un estado de conciencia de más elevación pero además que rico que de verdad el coaching sea tan amplio claro porque yo el año pasado fui a ver a Tony Robbins y me pasé cuatro días bailando brincando llevando la energía a mil por ciento enajenada salí de ahí como que sabe a comerme el mundo y está bien eso es una una coaching salí inspirada modifique ciertas cositas unas se me olvidaron otras no otras las recuerdo y tal pero que chévere también esta parte del coaching que estoy aprendiendo contigo que está más pegado a la espiritualidad y que está más eso más al lado tuyo de una manera más humana o sea no sé si la palabra es humano pero para hacer cambios más que en tu alma en tu espíritu que en lo físico en el que tú puedes en el que yo tenga energía en hacer una meditación para poder tener energía durante cuatro días seguidos por ejemplo sí y que rico pues que sabroso lo que lo que es el coaching se le puede seguir diciendo coaching sí pues mira nosotros en la escuela tenemos 12 años con la escuela nos hemos alejado 12 años sí es que se entendieron son 12 son 12 12 años ya la escuela está establecida a nivel global y sí nos hemos alejado un poco de la palabra coaching porque lo que nosotros hacemos dura un año es un es un estudio de un año es un estudio de un año que puede hacerse hasta de 18 meses tenemos hasta año y medio de posibilidad que los estudiantes estén con nosotros porque sí creemos en un cambio sostenido en el tiempo en un cambio de de profundo autoconocimiento permanente y que realmente cuando tú te separes de la escuela en un momento dado eso que tú te llevas de la escuela ya está encuerpado en ti ya es ya está establecida una nueva relación contigo mismo y con tu entorno y sí creo que para eso nos tardamos o no sé si el tiempo realmente existe pero se lleva un tiempo en ir cuajando este nuevo entendimiento porque si las personas van a invertir ese tiempo en nosotros y nosotros en ellos yo yo sí quiero que establezcan una nueva conversación adentro de ellos pero que no sea una conversación que te dé unos resultados inmediatos no un alcacelcer un poco un poco en esta vida donde todo queremos que sea rápido sino que sea algo donde toques esa eternidad que hay en nosotros donde donde esta vida se vuelva tu vida y al final casi que recuerdes ese otro personajito con el que vivías que a lo mejor sufría mucho se enojaba mucho pero se queda como algo que amas y fuiste pero ya no es hasta bueno casi imposible conectarte con eso que divertido porque yo a partir de finales del año pasado empecé a hablar de la la antigua Erika yo decía no la vieja Erika hubiera reaccionado de esta manera pero la nueva Erika claro yo sintiendo no sé en un momento dado me hubiera puesto brava que se yo y aunque sentía el fuego por dentro entonces yo estaba como que lo o quiero estar lo más consciente posible por decir ok la antigua Erika además de decirlo en voz alta con mi familia la antigua Erika en este momento se hubiera parado en la mesa y se hubiera ido pero la nueva Erika se va a quedar aquí va a respirar se va a tomar su trago y va a disfrutar en el momento pero diciéndomelo con voz alta porque es como un entrenamiento así es y nosotros a eso en la escuela le llamamos la práctica de suspensión y esto para modificar cualquier comportamiento primero como bien decía hasta tienes que ser consciente de él porque no podemos transformar lo que no hemos visto y no lo vemos cuando lo justificamos o cuando culpamos a otros por nuestro comportamiento que eso es pero ley o sea no hay nadie en el mundo que no haya hecho eso en su vida claro por minuto entonces yo soy así porque tú me haces enojarme porque tú me hiciste enojar porque si tú no hubieras hecho esto y en esa justificación o en esa culpar al otro cuando le arrojamos culpa a cualquier otra persona no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es negar evaporar esa culpa también en nosotros porque no podemos tener lo que lo que estamos ofreciendo a otros y ofrecemos culpa en relaciones quiere decir que estamos muy sembrados en la culpa de nosotros para evaporar esa culpa en nuestra conversación habría que retirárselo a todos y eso es a través de eliminar las justificaciones y cuando dejas de justificarte y te haces responsable entonces te haces consciente de ah ok tú no tienes el poder de hacerme sentir así correcto yo estoy eligiendo en mi proyección contigo ver algo que creo que es tuyo y no veo como es mío y por eso no lo estoy sanando y transformando llevándolo a la paz yo no sé porque yo no supe esto antes Alejandra de verdad yo no supe así como tan tarde o quizás siempre lo supe pero se me había olvidado exacto pero no importa pero si fue un despertar siempre es el momento ideal siempre es el momento ideal siempre es el momento ideal porque estamos aquí para aprender esto yo creo que finalmente yo creo en lo personal que independientemente que la vida nos ofrece a todos medallas del exterior de premios de éxitos de cualquier tipo de lego allá afuera que están lindos y no estoy peleada con ellos de ninguna manera es más los disfruto cuando me rozan claro hace poco te vi recibiendo un premio como best seller author y me gusta y lo celebro claro y rozo con eso de una manera linda pero no estoy identificada ya con eso o sea siento que cuando te identificas con eso de que eso es la vida entonces la vida se vive muy allá afuera y hay mucho entonces estir y afloje de si me dan el premio estoy bien si no me dan el premio estoy mal o que estoy haciendo mal con mi vida y yo creo que ahí hay mucho sufrimiento en el fondo porque estás en una vida mucho de placer y dolor pero creo que en el fondo a lo que realmente venimos aquí o lo que realmente estamos aprendiendo eso es lo que tú dices a darnos cuenta en un momento dado que ok ya viví estos frutos ya tengo estos resultados ya me dieron este premio estar con está lindo pero que bueno que eso ya sucedió para ponerlo a un lado y saber que hay algo más emocionante que todo eso que es que por encima de todo eso hay la paz hay el amor hay la la inspiración en todo momento hay el poder interior y es que una vez que tocas y vives desde ahí la vida se vuelve profundamente emocionante claro porque todo lo que te ofrece la vida lo que hubieras llamado malo o bueno es una oportunidad para tu reconexión y para sentirte realmente sentado en el trono del poder porque ese poder de vivir en función de lo que la vida te va dando y pudiendo dar amor y a veces en situaciones donde decías como decías es que la vieja Erika no le hubiera podido dar amor a esta situación imagínate que poderosa me siento que hoy en día en esta situación además de poder aceptarla le puedo dar amor oye es una lucha no te digo que todos los días me sale claro pero yo creo que eso es lo que se vuelve realmente emocionante cuando comenzamos a aprender esto y creo que para muchos de nosotros que nacimos tan sumergidos en un sistema de creencias basado en el ego en el miedo en la separación estamos tan sumergidos o tan permeados o tan condicionados por ese sistema de creencias pues nos lleva un tiempo como sacar la cabeza de ese sistema de creencias y ver por encima de él porque además mucho de nuestro entorno está mimetizado por ese sistema de creencias pero ahorita dijiste no quiero que se me pase dijiste una palabra pero sí súper clave porque para aprender todo esto para ponerlo en práctica para darnos cuenta para ser más conscientes y para llevar esta vida que suena de verdad muy emocionante es la que yo quiero tener no hay tiempo no hay tiempo o si hay o lo estoy poniendo como una excusa qué onda con el tiempo porque también este mundo está yendo muy rápido si no te encarabas te atropellan y necesitas tiempo para meditar cosa que yo no he podido hacer necesitas tiempo para hacer eso más consciente necesitas tiempo para aprender necesitas tiempo para tantas cosas y es lo que menos tenemos ok pero o sea cómo manejamos el tiempo qué tan importante tú que has conocido tantas personas y que le has transformado la vida a tantas personas que el tiempo siempre ha sido algo que la gente pone como excusa cuando yo me certifiqué y que me me preguntaste hace rato cuando cuando te certificaste esto sonaba como loca sí como loca y cuando escribí mi primer libro y me hacía las entrevistas todo el mundo me decía pero qué le tengo que preguntar cómo se come eso que ella propone y hoy ya gracias a Dios 12 años después ha habido mucha mucha apertura del tema pero a mí me dijeron los dos temas recurrentes que van a aparecer es no tengo tiempo o no tengo dinero y esa siempre va a ser una justificación pero vámonos más profundo decimos que el lenguaje es la morada del ser y el lenguaje va creando es la morada del ser digamos que tú vives en tu lenguaje vivimos cuajados en nuestro lenguaje nuestro lenguaje va a determinar nuestras emociones nuestra casa nuestra estructura lo que pensamos lo que creemos determina cómo vemos el mundo qué es posible si te expresas positivo o negativamente si dices grosería si no dices grosería cuando digo lenguaje digo tus creencias tus declaraciones lo que declaras diario lo que piensas todos los días los juicios en los que vivimos nadando las opiniones todo ese lenguaje toda esa conversación todo ese diálogo interno que está construido por todos los actos del lenguaje es lo que determina nuestra visión del mundo que es la visión con la que cada uno de nosotros ve el mundo pero nuestra visión del mundo se sostiene por ese lenguaje por esos pilares del lenguaje en esos pilares del lenguaje hay declaraciones las declaraciones cuando nosotros las decimos luego salimos a evidenciar que sean ciertas no decimos algo y salimos a comprobarnos lo contrario porque imagínate lo que más queremos tener es la razón obvio porque al ego le da identidad la razón entonces tú me acabas de decir es que el tiempo no nos alcanza siempre estamos corriendo te das cuenta que esas son declaraciones entonces en el momento que tú me dices es que nunca alcanza el tiempo siempre estamos corriendo yo ya sé que tú tu relación con el tiempo es a través de esa declaración y tú no vas a salir a comprobarte lo contrario porque lo estás declarando claro entonces yo te diría pues explícame cómo es que no te alcanza el tiempo y que siempre estás corriendo porque tú estás haciéndole frente a tu declaración entonces si tú dices por ejemplo mi relación con mi hijo o con mi hija es muy complicada claro seguro tienes todas las evidencias para demostrarme cómo es muy complicada porque tú vas a respaldar todo lo que declares y todo lo que creas lo que creas lo vas a evidenciar wow entonces si hoy tienen unas declaraciones escúchense de no me alcanza el tiempo no me alcanza el dinero no puedo esto es imposible son declaraciones correcto y tienes las evidencias para demostrarme cómo no te alcanza el tiempo pero si yo declaro a mí me sobra el tiempo es que lo que me sobra es tiempo claro entonces me diría sale dame las evidencias de cómo te sobra el tiempo hombre yo me paro me hago un té medito hago y qué hay con todo lo que hay que hacer pues se hace se va haciendo en el tiempo que hay entonces qué cambió mi percepción del tiempo pero sobre todo qué hizo posible ese cambio de percepción que cambié mi declaración y si y si hacemos consciente ese cambio de declaración y en este inicio de año es muy importante que nos estamos declarando súper importante que es clave es clave es el inicio es el inicio porque en este año por ejemplo Erika si transformaras tu declaración a una que se acomode más a vivir al tiempo por ejemplo desde la paz qué te podrías decir del tiempo si lo quieres vivir desde la paz no eso mismo me da tiempo para todo voy a tener tiempo para hacerlo hoy absolutamente todo inclusive meditar inclusive meditar y en una semana si nos volviéramos a ver y tú te apegas a tu declaración esa declaración vas a salir a comprobarla la vas a salir a crear porque el lenguaje crea y te voy a decir cómo te fue con lo del tiempo y me dices Ale es que medité hasta tiempo me sobró porque porque es que nuestro lenguaje tiene tanto poder en nosotros y tú puedes hacer un lenguaje que te lleve a generar muchos resultados y a lo mejor pero por ejemplo yo he modificado mucho mi lenguaje a que se acomode a la paz porque es donde es lo que ahorita a lo que yo le doy mucho peso en mi vida entonces quiero que el dinero todas mis declaraciones estén alineadas a la paz que el tiempo todo esté alineado a la paz ¿qué te dices con respecto al dinero? yo tengo suficiente siempre lo que quiero más necesito más no, ¿para qué? yo todo lo que lo que requiero siempre será proveído para mí y cuando salgo veo todo lo que quiero y todo lo que necesito siempre está proveído para mí y a veces es mucho más de lo que yo creo necesitar pero viene y ahora es esa abundancia que está en tu percepción y no lo tengo que hacer desde la lucha no lo tengo que hacer desde el sacrificio lo haces desde permitir que eso suceda porque el exterior se va a empatar a tu conversación a tu estado de conciencia porque lo que hacemos muchos o lo que yo hacía también mucho antes era desde la carencia desde el miedo la culpa en el ojo la frustración yo quería tener salud económica y la física cuántica te dice similar atrae similar como desde un estado de carencia tú quieres vivir en abundancia económica es que energéticamente no está empatando eso es una dicotomía claro entonces tú quieres tener paz económica no depende de lo que hagas depende de tu estado de conciencia si tú quieres la paz o la abundancia o el amor es el equilibrio es el estar es reconociendo que el universo tiene para ti y para todos de sobra para llegar a ese estado de conciencia se estudia Alejandra yo creo que sobre todo se desestudia me encantó yo creo que sobre todo desestudiamos ese sistema de creencias al que fuimos arrojados que nos creímos nos creímos que el mundo era carente nos creímos el sacrificio creímos en competir creíamos que bueno porque además fuimos criados de esa manera nuestros abuelos fueron así nuestros padres también fueron así todos perdieron algo de repente nuestros padres también tuvieron más cosas pero con una vida muy sacrificada de mucho trabajo y eso también lo damos nosotros y a lo mejor ellos te traducen esta idea no pero ya y hay veces que sé que todo el mundo lo ha sentido también un punto de su vida que estás tranquila como dirían en tu país en alberca tomando sol en la piscina para los de queso de mi equipo tomando sol leyéndote una revista o qué sé yo durmiendo y estás estresado de que porque estás ahí tú deberías estar en otro sitio haciendo algo productivo exacto y yo a veces les digo a mis estudiantes desde ese lugar donde tú quieres salir a crear abundancia estás en tanta carencia en tu sistema de creencias desde el miedo desde donde estás tratando de lograr algo que si tú realmente quieres sanar tu economía vete a la playa tómate una coronita ponte en un estado de abundancia de bienestar suelta las creencias de que no hay de que tienes que manipular algo de que tienes que cambiar algo y verás cómo empiezas a sanar tu economía deja de hacer como dice el Tao deja de hacer las cosas para que todo caiga en su lugar en vez de preguntarte qué tengo que hacer pregúntate quién estoy siendo sí quién estoy siendo estoy siendo paz estoy siendo abundancia porque me encanta este día y esa palabra clave también ahorita esa pregunta clave que le hiciste al principio que es ¿para qué lo estoy haciendo? ¿y para qué? ¿y cuál es mi intención? ¿para qué? porque imagínate qué lindo yo creo en la idea de que nosotros ahora cuando reflexiono veo que nacimos en este mundo que es completamente abundante es un mundo que está lleno de animales de frutas de junglas de comida de música de flores es que tú ves el universo y el universo es abundante nosotras que vivimos aquí en Miami viene un huracán deja aparentemente pelón los árboles y al año dices que es esta abundancia que vuelve a florecer y por alguna razón en ese sistema de creencias que creímos nos pusimos unos lentes de carencia unos lentes donde al mundo le hacía falta algo donde a nosotros nos hacía falta algo donde a las otras personas les hacía falta algo empezamos a crear en nuestro universo interior un mundo donde existían las cuestiones las situaciones de las personas no suficientes no capaces hay algo malo conmigo hay algo malo con el otro hay algo malo con el mundo no hay suficiente no alcanza yo tengo que salir tengo que competir tengo que salir adelante a codazos tengo que acumular y conforme vas removiendo desaprendiendo estas ideas y te empiezas a quitar esos lentes de la carencia empiezas a darte cuenta que vives en un estado de gracia que se conecta con las gracias con la gratitud de darte cuenta que el mundo es que todo el tiempo te está dando que tienes que salir a quitarle a nadie si el mundo es abundante lo que era carente era mi percepción entonces dejo la idea de la lucha de la pérdida de la competencia de acumular cuando cuando reconozco que la vida cada vez que volteo me da y me da y me da porque está concentrada en lo que tienes no en lo que no tienes exacto entonces me da me da migas como tú me da compañías de trabajo me da oportunidades me da momentos como este me da charlas y ahorita que salga seguro va a haber algo con lo que que me puedo comer y que puedo bailar y que puedo y no necesitas más necesitas tan poco y la vida te da inspiración en cada espacio en cada segundo que entonces te empieza a sobrar el tiempo porque hay tan pocas cosas que realmente en donde invertir el tiempo porque el tiempo más bien es mi presencia frente a lo que está enfrente de mí en este momento que ya es lo ideal para mí ya es el regalo y eso es lo que estudian en este año que me estás hablando porque los que estudian que estudian que se certifican en coaches o no ellos se certifican tienen un certificado que es como human development coach la escuela está sustentada en Estados Unidos estamos avalados por el international coach federation nosotros hacemos como pop ups de la escuela en casi todo el mundo y tenemos también la plataforma online ellos estudian metodologías y técnicas muy puntuales todo es nosotros lo que hacemos es que hablamos de los pilares del ser en la escuela los pilares son las emociones el lenguaje donde están los pensamientos las creencias las declaraciones la influencia cultural los trances a los que a veces nos metemos que los trances es como esta visión muy miope que a veces tenemos cuando estamos muy enganchados con una visión muy limitante y lo que hacemos es que aprendemos técnicas y metodologías que entran a los pilares de cada persona porque cuando están adentro de la persona están inconscientes para la persona entonces el primer paso es que los apoyamos con estas técnicas a ser conscientes sus pilares su lenguaje sus creencias sus emociones para que las vean y las puedan transformar y las sustituyan por una conversación o por un estado emocional que esté nosotros trabajamos con una tabla de conciencia por encima de la verdad en la tabla de conciencia entonces lo que está por debajo en la tabla de conciencia que serían vergüenza enojo frustración culpar exigencia anhelo de querer cambiar a otros ahí estamos en un lenguaje en un estado de conciencia de mucha destrucción tanto personal como para el entorno entonces es apoyar al otro para que su estado de conciencia se mueva a la verdad la que hablábamos de Gandhi que sería cualquier lugar en paz amor valentía buena voluntad aceptación hay situaciones en los que dices un poquito déjame llegar ahorita por lo menos a la aceptación entonces trabajas con esa persona a donde ella quiera y con el tiempo y con otras metodologías vemos si podemos alcanzar la paz o el amor dentro de determinada situación entonces abarcamos todas las situaciones de la vida de la persona lo que puede ser el dinero el tiempo la relación de pareja los hijos y todas las situaciones de su vida las subimos en la tabla de conciencia para que toda su vida esté construcción a lo que voy es que es muy específico no es nada mágico místico misterioso es muy es muy práctico pero si durante ese año se entrena al coach a que aprende estas 10 técnicas o metodologías leen a lo mejor como unos 16 libros que sustentan toda la parte bibliográfica de la certificación y al final reciben un examen en donde tienen que llevar a cabo en una hora lo que es el proceso MMK que es una técnica puntual circular que dura una hora donde no hay mucho donde se tengan que mover si han practicado lo que están haciendo y lo que el objetivo es deshacer en tu cliente o en ti ese engaño un poco si le podemos llamar así de donde fuimos permeados para poder como ver encima de la sopa y generar muchas más posibilidades para nosotros ahora eso lo puede estudiar cualquier persona que no se quiera dedicar a ser claro muchos de los que están en la escuela estudian porque para su beneficio personal y otros al final lo acaban aplicando como trabajando en sesiones uno a uno dando conferencias o trabajando hasta empresas porque se puede aplicar en cualquier organismo digamos humano no tiene que ser nada más o empresas o personal pero muchos yo veo que los que están en la escuela lo hacen por su propia mejoramiento personal para cambiar sí que lo que veo que mucha gente que se mete al año están con tanta paz con tanta abundancia con tanta orden digamos en su vida que familiares amigos le dicen o sea te veo tan bien yo quiero pero yo no quiero ser coach dicen no importa tómalo entonces tenemos tenemos como que mucho por 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 inspirarse por ver la transformación invita a las personas a entrar a la certificación estamos certificando alrededor de 300 personas al año en todo el mundo y muchos de ellos lo están haciendo de que al final los testimoniales es bueno a lo mejor yo no me voy a dedicar a esto porque tenemos empresarios tenemos gente que están a lo mejor profesionalmente dedicados a otras cosas pero lo que yo aprendí aquí ha tocado todas las áreas de mi vida de una manera invaluable y mucha práctica también para que eso se quede como contigo y hay mucha dinámica entre ellos libérate tú tienes bastantes ejercicios ¿verdad? sí muchos ejercicios para que se queden pues esas enseñanzas con en uno sí contigo sí es una belleza sí qué chévere además que tú has abarcado tantos temas en tus libros has hablado de las relaciones interpersonales relación de pareja cómo aplicarlo cómo ser feliz que tú dices bueno sí se puede ser feliz los primeros años ese libro se lo tiene que leer todo el mundo pero libérate también pues hable un poco eso de lo que estás hablando deshacerte de tus creencias sí y de realmente liberarte y igual yo sigo pensando que es difícil pero no imposible ajá y quisiera que me cambiara la conciencia y estoy en esa búsqueda sí claro obviamente yo creo que lo yo creo que el reto que veo lo que lo podría hacer para mí más difícil es que todavía mucho del entorno está conectado a a todas estas creencias muy desde desde el miedo ¿cómo maneja ese entorno? Alejandra entonces yo creo yo creo que si tú le ves un valor a esto darte cuenta que como tú venías haciendo en la mañana venirte oyendo el podcast tener más de estas conversaciones leer estos libros mantenerte conectada a esta conversación sí si es una conversación que sientes que te suma porque cuando nos desconectamos de esta conversación es muy fácil que el entorno te jale así y vuelvas a permear con la conversación de la crítica o el enojo o la frustración o y entonces la comparación la envidia entonces ojo durante un día diseña cuánto tiempo le vas a invertir a estar en esta inspiración de este tipo de de pláticas y cuando entres al al matrix como le llaman al sistema de este sistema de creencias pudiendo entrar de cierta manera que saber qué te funciona a ti para no volverte a dormir en este matrix porque entonces te vuelves a conectar con el miedo y desde y afuera te vuelves estás conectada con el amor con todas las posibilidades que existen ¿no? sí es tan difícil es tan difícil no pero pero interesante y además que cuando tú dices el entorno yo creo que cuando y es así tiene que es así cuando uno decide cambiar o transformarse o no sé cosas así como me voy a meter a maratonista pero si tú nunca has hecho ejercicio no importa la mayor resistencia está en tu entorno sí entonces en la gente que está más pegada a ti porque nadie quiere que el otro cambie sí sabes como ¿por qué vas a hacer eso? quédate conmigo o sea no vayas y cambias que me voy a quedar solo o sola este y yo creo que hay que luchar mucho contra eso sí y hacer y hacerte tu tribu ¿no? hacer tu tribu de personas que están conectados contigo en esa en vivir ese tipo de relaciones entonces tener no no ver nada de malo en las otras personas porque sería otra vez entrar desde un juicio en el aislamiento además pero hacer una tribu de personas con las que conectes amigas no sé clases de yoga o prácticas que tú tengas en el día donde hagas eco con este tipo de conversaciones ¿no? al principio por ejemplo yo tengo un grupo de amigas aquí en Miami y yo me iba a comer con ellas y nadie de ellas estaba metida en esto y yo las disfrutaba muchísimo igualmente pero después poco a poco me empezaron a decir oye pero tú ¿qué haces? o ¿qué estudias? y todas poco a poco se fueron certificando en la escuela y ahora no sé diez años después esa tribu mía todas hablamos ya el mismo idioma porque ya todas están en lo mismo entonces son muy ricas ya nuestras también en nuestras salidas a comer porque son muy productivas nuestras conversaciones y a veces hasta un lindamente confrontativas porque cuando alguien va a caer en algo te dicen no acuérdate que hay otra manera de ver eso hay más posibilidades para ti en esta situación entonces ah bueno cuando no estás buscando quien te refuerce tu drama o tu queja porque a veces estamos saliendo porque nos volvemos muy adictos a esa parte como muy de drama porque eso tira en nuestro cuerpo ciertas ajá sí claro y tú sabes a quién llamar para que te alimenten para darle vapor al drama entonces también tú mismo cacharte decir a ver está sucediendo esto ¿con quién hablo? con la amiga que le va a dar más vapor a esto y voy a cuajar más esto o con la persona con la que oye se vale sentir lo que esté sintiendo pero busca el feedback de alguien que sea más neutral y que te haga también a ti responsable que te diga cuál está siendo tu participación en esto en esta dinámica que estás creando cuál es una ganancia secundaria para ti de estar metida en esto sí oye qué bueno has puesto palabras Alejandra hoy en esta conversación a cosas que he venido sintiendo y lo has puesto como mucho más claro ay qué rico lo del ego y de estar desconectado y de poder tener una vida desde la paz en la lucha para mí tiene cada vez más sentido antes antes me hubiera parecido una locura pero sí tiene que haber algo más claro y dígate que si hay un ser humano en el planeta que vive en paz esa posibilidad es para todos y yo decía bueno si han habido grandes maestros que hayan caminado esta tierra y que han vivido desde tanta alegría desde tanta paz qué desaprendieron ellos o qué aprendieron ellos o qué saben ellos que yo no sé porque finalmente todos somos humanos bueno ellos no tienen instagram seguro porque te voy a decir aunque yo amo las redes sociales y hay que darles cariño porque imagínense si no las tuviéramos nada más ese punto también nos ha traído yo no sé si tú a lo largo de los años como profesional del mundo del coaching has visto en aumento la cantidad de gente deprimida por el hecho de la comparación con la compararte con una foto y una historia que tú te haces en la cabeza y que seguramente es todo lo contrario sí pero siento que también las redes obviamente han traído eso está comprobado los adolescentes que cometen suicidio por el bullying y por todas las cosas que pasan en las redes sociales pero no me voy a meter ahí porque eso es muy intenso muy denso me voy a meter más en la mujer o la persona que se compara con algo que no existe claro porque es una foto es una ilusión y que yo siento que la depresión está como más como más palpable está como más más cerquita cada vez como de mí hay gente que la está sufriendo más yo no sé si tú has visto eso en aumento mira yo creo que lo que pasa es que los seres humanos lo que realmente deseamos es la conexión con nosotros y con otros totalmente y cuando tú crees que el teléfono o la red social te conecta porque aparentemente crees que te conecta exacto ahí nada más hay una distinción que todo ese tiempo que tú le estás dedicando a la red social o al teléfono no 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 hay no hay una no estás saciando esa conexión contigo y con otros porque como tú bien dices si tú estás viendo algo y te estás comparando o estás diciendo por qué esta persona se ve así o por qué ya bajó de peso o por qué lo que te estás pensando de otra persona a lo que te estás desconectando es de ti de tu cuerpo o de tu físico o de lo que tú estás haciendo claro entonces está sucediendo esa doble desconexión ojo con la con las con las redes sociales porque en el fondo cuál es tu intención otra vez para qué y si en el fondo lo que queremos es conexión que no haya el velo de creer que estás logrando conexión a través de la red social la conexión la logras cuando dejas el teléfono te miras a los ojos y te miras a ti mismo en aceptación aceptas al otro y te conectas pero muchos de nosotros hay que practicar hacer eso y hay que darle también descanso hay momentos en que yo también como todos también tengo las redes sociales y ya le digo a Mari o le digo a alguien yo creo que para una persona que por alguna razón como nosotras que tenemos una imagen pública en las redes sociales es importante tener a alguien que maneje esas redes sí este que nosotros que las operen por lo menos que las operen y que ajá del funcionamiento ajá exacto porque creo que es muy fácil que en ese caso ese avatar que crees ser haya también una desconfusión de desconexión contigo por vivir el rol de ese avatar entonces yo creo que es muy sano aquí otra vez lo mismo regresar a cuál es mi intención si quiero estar en paz como quiero estar con el paz con el tiempo con el dinero y si quiero estar en paz con la red social qué sería lo productivo para mí diseñar frente a eso qué me quiero pedir a mí con la red social qué me quiero pedir cuánto tiempo le quiero dedicar cuánto no si quiero pedir que mejor alguien lo maneje qué le quiero pedir a otros a lo mejor pedirle ayuda de que otras personas te ayuden con las redes o tal para que puedas tener el compromiso del tiempo que le quieres dedicar o no y cumplirlo porque si no la red social se vuelve muy adictiva con muchas cosas mira Alejandra cuántos años llevas tú casada 20 sí 20 20 años casadas con dos hijos adolescentes que ya se van a la universidad es posible tener una relación de pareja como la has llevado tú y te hago la pregunta específica a ti porque sé que me vas a tener una buena respuesta de ir cambiando uno y la otra persona no o sea el cambio de uno puede impactar al otro o no eso es una decisión de cada quien porque eso también pasa que uno va creciendo uno va cambiando uno quiere cambiar uno sabe que hay otras cosas pero la otra persona ni está interesada ni lo está viendo ni se quiere dar cuenta cómo puede cómo puede llevarse o cómo cómo puede seguir una relación donde uno quiere cambiar y tener un nivel de conciencia como el que estamos hablando y el otro ni se ha dado cuenta que hay ciertos niveles de conciencia bueno yo creo que la pregunta es sensacional porque nosotros cuando entramos en este proceso del autoconocimiento mucho lo que le digo a los estudiantes es tu único real objetivo es volverte más amoroso contigo y con el entorno que entrar en estos caminos no te vuelva más juicioso claro porque pasa que no te vuelve que no te sientas ahora superior o mejor o más iluminado y ahora como ya estoy más iluminada que Genaro pobre hombre terrenal voy a ver cómo le doy clases para que viva a la altura de la coach Washuara que ahora me creo ser tienes toda la razón entonces yo creo que ojo con eso sí porque de entrada desmerita lo que el otro sí es y el otro a nivel espiritual o a nivel humano es exactamente lo mismo que tú o sea los dos somos seres completos de estado de gracia de amor ahora si tú estás con una pareja esa pareja es tu maestro siempre sí o sí y si yo pienso él debería de cambiar y ser más consciente como veo que todo es proyección si me lo regreso a mí es yo debería de cambiar y ser más consciente con él y cómo sería eso no usar esto que estoy aprendiendo para no ser amorosa y no estar en curiosidad porque ahora me estoy iluminando el ego y ahora creo que yo soy mejor que él y que él lo estoy dejando en él no sé qué entonces a mí me ha servido muchísimo entrar en mi relación de pareja que Genaro no está en esto es más casi creo que creo que ha leído uno o dos de mis libros ¿en serio? ¿cómo te has vivido con eso? exacto y bueno a veces va a mis presentaciones y a veces no a veces no van ni siquiera las presentaciones de mis libros y creo que ha sido perfecto porque yo no me he comprado la idea ni de que yo estoy mejor que él en el matrimonio ni estoy más evolucionada que él ni él debería de como que he sacado los deberías de mi relación de pareja y porque en el momento en que yo pienso que él debería algo y no lo está haciendo yo lo estoy anulando a él porque estoy queriendo manipular lo a él en función de una necesidad que creo tener pero no la tengo bueno la necesidad de sacar la basura es una necesidad exacto eso sí pero eso ha abierto muchísimas posibilidades en mi relación de pareja por número uno sacar los deberías sacar las ideas de y cómo transformas ese lenguaje y no decirle tú debiste haber resuelto este problema porque tú eras el que estabas aquí no a mí por ejemplo exacto cuando hay conflictos de ámbitos que esos los ámbitos es cuando yo me estoy metiendo en tu territorio ojo y no estoy aquí esperando que me den no 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 una clase masterclass lo cambiamos por por peticiones claras cuando tú deseas crear un acuerdo con alguien pídeselo mira yo te voy a pedir algo porque para mí es importante y habla en función de ti para mí es importante que yo mira en mayo 17 tengo esta presentación de mi libro y para mí es importante que tú vayas cuando tú le pides algo a alguien que tú por alguna razón dices bueno no necesito pero yo te quiero pedir que vayas porque para mí es importante te voy a pedir que saques la basura cuando nosotros hacemos peticiones claras la otra persona en este caso la pareja tiene tres opciones te puede decir que sí te puede decir que no o puede negociar ok y le tienes que dar chance de las tres opciones le tienes que dar ese espacio si te dice que no el no no significa que no te quiere no significa que no te apoyen otras cosas el no no significa que tú no eres suficiente el no no significa que no está enamorado de ti o sea no le des al no todo un cuento de manipulación la negociación sería el acuerdo que funcione para los dos y el sí si te dice no si sí voy entonces ya tienes que moverte a la promesa cuándo cómo y dónde ya le dices bueno si vienes sí ok entonces es el mayo 7 en books en books a las 7 de la noche y creas con claridad tu acuerdo le dices exactamente hora tiempo lugar para que no te quedes en el pues sí me dijiste pero como ya ni me avisaste en dónde porque es eso hablamos de la comunicación no efectiva claro porque uno dice claro nunca te agarras eso como excusa porque si te hubieras estado pendiente tú me hubieras preguntado la hora exacto entonces nosotros es ser llevarse a comunicación efectiva a la relación de pareja si tú crees requerir algo del otro pídeselo pero también permítele a la persona que te diga que sí que negocie y que se regalen los dos el no pero hay que decirle porque yo a veces le digo muchas veces no es que estoy poniendo yo la mi relación como ejemplo que nos resuelvas aquí un problema no estaría mal exacto no estaría mal pero yo a veces caigo mucho en la tentación como que mira hay este evento si quieres no vayas porque de una se lo digo entonces ahorita que me lo está diciendo digo bueno yo antes pensaba que era un error porque le he dado la opción del no demasiado rápido pero ahorita de repente no sé si no darle ideas sino dejárselo así exacto como para hacerle la vida fácil yo como mira no tienes que ir yo puedo ir yo sola pero mentira por dentro estoy si no vas te mato entonces se aclara habla desde ti para mí es importante que tú vengas pero tú tienes derecho a tu sí a tu no y a tu negociación y el no no te lo voy a cobrar no te voy a manipular no te voy a chantajear no va a entrar en juego emocional en nuestra relación pero también al revés también si él te dice Ale quieres ir a cenar y tú en ese momento no te sientes con ganas le puedes decir que sí le puedes decir que no o puedes negociar y si le dices no y te vas a tu cuarto y te retiras porque lo que quieres es darte un baño él no se queda como cómo te atreves a decirme que no que ya no me quieres y que entre en las inseguridades y cuando entre más practicas el no en la casa sin explicaciones él no se vuelve una herramienta muy fresca en las relaciones liberadora y con los niños sí y para uno como mujer porque es que me pidió esto cómo le voy a decir que no y las mujeres que siempre estamos dando 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 entonces yo un día hice una reunión en mi casa les dije así vamos a manejar el lenguaje nos vamos a hacer peticiones pero todos tenemos el derecho al sí al no y a la negociación y nada es personal y nada es personal y desde entonces oye mija ¿quieres ir a tomar un helado? no o sea a la media vuelta se va a su cuarto ay qué rico pues entonces a mí se me abre la posibilidad de ir a leer y es delicioso porque todo mundo es auténtico y está en presencia eso es tan clave Alejandra ser auténtico porque uno cree que hacer lo que uno no quiere hacer por la otra persona para complacerla uno cree que está haciéndolo bien sí y realmente no se siente auténtico yo bueno yo lo debo hacer y lo veo a mis amigas como que ¿por qué estás haciendo eso? y además de que un sí al otro es un no para ti es correcto y al rato lo cobras y al rato lo cobras pero qué maravilla eso ser auténtico o sea vivir en autenticidad eso es algo que hay que proteger sí y yo creo que con la pareja es muy importante separar primeramente qué significa tener una pareja en la vida o sea qué es realmente el otro para ti ahora es tu objeto tú eres dueña del otro el otro te pertenece al otro lo manipulas lo controlas o el otro es un compañero espiritual es alguien que está caminando paralelamente contigo pero es una persona humana como tú con sus necesidades con sus sueños con sus cosas y cuando hay encuentros hay presencia hay empatía pero ni ni él le tiene que dar valor a lo que tú le das ni tú a lo que él sino te estás conociendo cada vez que te encuentras y creo que esa es la única manera en que realmente reinventas una relación qué maravilla aunque no lo creas me has hecho una intervention así se llama el arte de conocerte no cómo se llama el de la pareja el arte de la pareja el arte de la pareja aquí está el arte de la pareja es hermoso ese libro yo lo tengo mira Alejandra antes de que te vayas tú sabes que aquí nos concentramos en el tema de la reinvención pero bueno ya hoy en día la reinvención está extenso abarca tantas cosas en la vida del ser humano que es muy difícil como ponerla en una cajita por eso tu presencia aquí que además que siempre es una maravilla conversar contigo pero cuáles serían entonces esos tips desde tu experticia para podernos reinventar o para comenzar a reinventarnos porque si somos muchos los que queremos hacerlo pero no tenemos idea de por dónde o cómo o ya que diste el primer paso ok voy a dar el primer paso soy más consciente no quiero más esta vida voy a cambiar quiero transformarme cómo llevar ese proceso cómo acompañarlo pero con tips que podamos aplicar en nuestras vidas ok primeramente yo creo que lo que a mí me cambió la vida número uno tienes que reconocer en un momento dado si quieres ser libre y te quieres reinventar que nada de lo que piensas es cierto eso es duro eso es bien porque si tú tienes como a tu a tu referencia a tus pensamientos estás descansando en el lugar de las ilusiones y los pensamientos muchas veces no son buenos consejeros nos pueden llenar de muchos miedos y son los que nos mantienen muchas veces pues estancados en relaciones no funcionales o en espacios que ya no están siendo productivos para nosotros digamos yo creo que a mí me abrió la puerta rendirme a decir nada de lo que pienso es absolutamente cierto es una opción de un millón entonces dejar la arrogancia de creer que mis pensamientos son muy valiosos y mis ideas y mis juicios y mis opiniones porque son más de lo mismo son muy repetitivas son las mismas en todos los años no traen nada muy nuevo y aquí no va a haber mucha reinvención porque mis pensamientos me quieren mantener segura y la seguridad es que yo no tomé riesgos en función de vivir en otros espacios de muchas más posibilidades entonces yo creo que mi vida se expandió de una manera increíble cuando ya mi referencia no era lo que pienso acerca de algo sino vivir fuera de la lógica porque fuera de la lógica también hay un orden no es el que quiere en mi cabeza pero es el orden del cosmos de la vida y la vida siempre te va a sostener claro y lo que quiero aclarar contigo es que si estás en esa dimensión digamos esa manera de pensamiento o de conciencia mejor dicho tampoco es que es como tú utilizaste esa palabra hace poco rendirse y abrirse como venga la vida y no tomar decisiones y entender a todo el mundo como es y entender que hay un orden no ese estado de conciencia también te lleva eso a tomar decisiones radicales y a cambiar tu vida por donde tengas que empezar a cortar o sumar o restar como sean para mí yo desde donde me paro descarto un poco la idea de que esto está bien o esto está mal me siento en un propósito que para mí es la paz y evalúo la vida de qué me funciona o qué no me funciona como tomando como ancla mi paz bien claro que tengo que tomar decisiones porque para diseñar una vida que esté abonando paz y viviéndose desde la paz hay muchas cosas que he puesto a un lado porque no me funcionan hay conversaciones que no me funcionan hay negocios que no me funcionan hay organizaciones en mi agenda que no me funcionan si quiero estar en paz yo creo que es muy importante que tengas un ancla y para mí la ancla es la paz pero la ancla puede ser tu objetivo tu objetivo puede ser el amor puede ser la abundancia la abundancia la luz la armonía cuando algo aparece cuando una conversación aparece cuando una situación un pensamiento aparece ya no importa si el pensamiento está bien o está mal tiene la razón no la tiene me funciona para estar en paz no descártalo claro ahí tomamos decisiones y lo mismo en el trabajo yo me siento están todas estas propuestas bueno yo me imagino que esto me puede dar paz esto me puede dar inspiración empato con esta persona me va a inspirar trabajar con ella me va a inspirar por ejemplo venir contigo lo ajendo si es a lo donde siento que no voy a empatar es que no me funciona fuera no pienso que está bien o que está mal simplemente hago una vida que a mí me emocione vivirla claro claro tengo relaciones de pareja bueno de pareja tengo una nada más pero la tengo pero wow pero de trabajo con mis socias como que todas mis relaciones están muy sembradas en la paz y en la en divertirnos en pasarla bien que el trabajo sea algo lindo y tú tienes el poder de reinventarte así sí 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 completamente pero qué bueno la aclaratoria porque para no sentir que tralala la vida es como es y ya sino eso tener tu agenda y tomar las decisiones que debes tomar porque creo que en la reinvención se tienen que tomar decisiones no precisamente armoniosas sí y es como y es como pensar también que tenemos todos el derecho de diseñar nuestra vida y de diseñar nuestras relaciones y para el diseño para diseñar cualquier cosa tus herramientas son el sí y el no bien así a qué le estás diciendo que sí y a qué le estás diciendo que no si no estás siendo muy claro con eso pues a todo si a todo lo dices que sí o a lo que no entonces tu vida es un desastre en función de que para mí es en función de la paz y la paz quiere decir que claro que tengo un negocio productivo gracias a Dios una escuela que está creciendo mucho los libros una relación fuerte con mi casa editorial pero desde la paz desde la productividad desde la claridad desde las a peticiones claras pero eso solamente te lo da cuando dejas de pensar todo de creer todo lo que piensas bueno y para escribir tantos libros tienes que tener paz para escribirlos porque son muchos y cada libro sí espacio porque cada libro se debe llevar una buena parte del año y tu tiempo y tu cabeza tu concentración tu corazón todo ir a las ferias las promociones las entrevistas todo lo que requieren además de escribirlo hay una cosa que dijo Gilbert ¿cómo se llama? Elizabeth Elizabeth Gilbert que ella cada vez que escribe un libro se siente en un vacío cae como en una no en una depresión pero en una tristeza porque siente como que lo dejó todo y se siente como sola ¿tú tienes esa sensación? no por eso te quería preguntar pero sí siento que cuando estoy escribiendo los libros tengo como un love affair con ellos siento que tengo una una como relación hasta como viva con el libro como si fuera un ente con el que estoy generando una vida juntos sí y que me da mucho me da mucha a veces me confronta a veces me hace trabajar en cosas mías que salen en el libro es una relación muy activa la que yo tengo con mis libros pero siento que esa relación justamente termina para mí en mi interior el día que se publican y ya de ahí el libro ya no es mi relación ya será con el lector que lo tenga con ese libro ajá ya es más hacer las promociones todo eso terminó como mi gran love affair yo lo vivo más así como una como un gran romance con el libro qué bien hablamos un solo tip ajá ah bueno vamos al segundo pero bueno imagínate ese fue uno solo ajá ajá bueno pero acuérdense que no crean todo lo que piensan ajá si hablamos de este porque que 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 no vean las cosas de que está bien y que está mal sino que les funciona y que no en función de un propósito y que elijan un propósito que este año elijan cuál va a ser su propósito en la escuela les llamamos el propósito del ser entonces todos los estudiantes tienen que escoger un propósito del ser ya entonces yo como les repito escogí paz y todo mi vida yo sé hace años que llevo viviendo así sé que en el 2020 será igual acomodaré mi vida en función de la paz bien lo que no funcione con todo el amor del mundo no lo veo ni mal nada más que ahorita no está no está como con esa vibración y aquí es donde yo me quiero acomodar y esa es la claridad que tengo bien si ahí están los tres si ahí están perfectamente explicados porque además esto de estudiarse a uno mismo aunque uno no lo crea necesitas rigurosidad o sea necesitas una estructura porque imagínate tú estás contigo todo el tiempo y sabes que pasa y que yo ayer estaba escuchando un libro súper lindo de Neville Goddard y él lo que dice es si tú no te das la oportunidad de meterte en estos espacios donde yo puedo hacer la propuesta pero hay muchos maestros muy buenos en el mundo o libros o hay muchas maneras de entrar a este a este tema pero si tú nunca te das la oportunidad de entrar a este tema te quedas metido en ese mundo repetitivo de ese sistema de creencias muy basado en el miedo y yo y no hay nada emocionante nada más emocionante que reconocer que hay todo un mundo lleno de creatividad de inspiración de conexión de bienestar que si no te hubieras dado la oportunidad de bueno bueno voy a esta chica me voy a me la voy a rifar a ver de qué va y decir que es que imagínate como tú decías mi vida antes y después es que en qué buen momento si invertí en esto para mí porque finalmente te empiezas a dar cuenta que como decíamos hace rato puedes tener muchos logros en el mundo del plano físico pero yo creo que no hay mayor logro que es la conquista de uno mismo eso es una belleza bueno mi gente nada aquí están mis queridos seres humanos Alejandra Llamas vino en defensa propia y espero que toda esta conversación les haya sido súper útil para este comienzo de este nuevo año esta nueva década 2020 un beso grande gracias querida esto fue en defensa propia grabado en los espacios de WeWork producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes con música original de Pararrayos Estudios recuerden suscribirse y recomendar el podcast yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio hasta luego